Saludos amigos, acá vamos a ver cómo eliminar Grace guardado de Facebook. Acá vamos en la aplicación de Facebook. Acá estamos, vamos a tocar en la opción menú acá. Ok, luego vamos a tocar en tu foto de perfil. Ok, acá estamos en el perfil. Acá tenemos publicaciones y Grace. Vamos a tocar en Grace, luego vamos a tocar en Guarda 2, acá. Ok, vamos a tocar en el Grace. Ok, vamos a hacer los pasos. Acá vamos a tocar en los tres puntitos. Luego vamos a tocar en la opción eliminar. Acá vamos a tocar de nuevo en eliminar. Ya, acá estamos listos. Espero que les sirvan, suscríbanse. Bye, nos vemos.